Inicia el gran concurso de baile que todos estaban esperando, al ritmo que suene, el reto. Diez parejas conformadas por el talento de Viva la Mañana y bailarines de público, se presentan cada viernes para mantener su lugar y obtener el primer lugar. Los ganadores obtendrán grandes premios como un boleto doble a Costa Rica y un año completo de cine. Al ritmo que suene, el reto. Gran inicio este viernes 5 de mayo en Viva la Mañana. Bueno, estamos de vuelta con más de Viva la Mañana. Tenemos mucho para seguir compartiendo con todos ustedes y sobre todo nos encanta poder darles a ustedes diferentes tendencias de decoración. Y gracias a Bienes Inmuebles.tv, este programa hermano que tenemos acá en Guatevisión, esto es justamente lo que tenemos. Pero ¿saben qué? En este programa que vemos todas las semanas hay un espacio que se llama Tu Espacio, Tu Estilo, que es justamente el que nos permite conocer un poquito más sobre las tendencias de decoración de cada uno de los espacios que necesitamos, ya sea en nuestro hogar, nuestra oficina o el lugar en el que usted se desenvuelva usualmente. Y queremos compartir con todos ustedes la necesidad que se tiene en nuestro país, no solamente de conocer un poquito más las tendencias, sino de conocer a cuáles son o quiénes son, mejor dicho, esos grandes personajes y profesionales en el tema que acompañados de patrocinadores han creído en este segmento, Tu Espacio, Tu Estilo, para presentarles la información necesaria. Gracias a Bienes Inmuebles.tv Yeah, bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, felicidades. Bueno, no verte, gracias. Hola, ¿qué tal, cómo estás? Felicidades. ¿Qué tal, cómo estás? Un gusto, un gustazo. Bienvenidos, pasen adelante. Gracias. Gracias. Hola, soy Ian Rivera, estoy súper contento de haber ganado la promoción de la pérgola y el deck. Le quiero agradecer a Ecomadera, Madec, Instagreen, Bienes Inmuebles.tv por haberme hecho ganar y muchas gracias. Hola, buen día. Hoy visitamos a Ian para tomar los datos para la construcción de su pérgola. La pérgola va a ser construida con madera de pino tratada y vamos a mostrarle algunas ideas que tenemos. Esperamos que los resultados sean satisfactorios. Venimos a visitar al ganador de la dinámica Un Verano con Estilo del segmento Tu Espacio Tu Estilo. En esta oportunidad nosotros vamos a asesorarle desde el espacio, en la ubicación, color, textura y la duela necesaria para este ambiente, tanto en acabados y durabilidad, y es un producto muy versátil. Le van a cavitar. Es un producto fácil de instalar, es un producto fácil de limpieza, no requiere mantenimiento y queda espectacular. ¡Suscríbete al canal! 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 Y aparte, para que vayas viendo también, porque vos también estás para el baile Sí, ya me dijeron por ahí, vos también, así que a bailar Sí, los dos pies izquierdos, aquí hay cuatro pies izquierdos de una vez Pero bueno, son las cosas Vamos a hacer lo posible Pero vamos a comer rico, vamos a comer rico ¿Qué tal Héctor? Tranquilo, entonces, bienvenido a la cocina Ya está tu visita oficial, así que de aquí, enhorabuena Primero adiós y felicitaciones, muy bonito el set Todos, siempre un dos Muchísimas gracias, caballero, muchas gracias Bueno, hoy cocinamos entonces Lomito en salsa de champiñones gratinados Sí, miren qué rico, es una receta muy fácil, rápido, miren ese pedazo de carne A la silla, desde que entraste, ¿verdad? Es un New York, un corte de cinco onzas Ajá Y es una receta fácil, como van a ver, paso a paso, me ha salido a cocinar Sí, así que aquí vamos a estar de una vez Pero bueno, vamos a poner entonces los ingredientes, son las nueve y media de la mañana Lista entonces del papelito y el lápiz para anotarlos Bueno, los ingredientes entonces de esta receta, Lomito en salsa de champiñones gratinado Es un lomito fresco de cinco onzas, champiñones frescos cortados por la mitad Un diente de ajo picado, una cucharada de mantequilla y una rodaja de tocino ahumado picado ¡Qué rico! Sí, medio puerro cortado finamente, vino tinto al gusto ¿Y cuánto es eso al gusto? Media taza, y media taza para el que va a cocinar también Ya, sí, vinito aquí, vinito ya, ¿qué más? Y un cuarto de taza de crema Bueno, una cucharada de queso crema también, sal y pimienta al gusto Una cucharada de perejil picado y mozarella para gratinar Que eso fue lo que me arrojaron en el rostro hace un momento Pues esos son nuestros ingredientes, nuestro Lomito en salsa de champiñones gratinado Sí, pues entonces yo todavía sigo limpiándome por acá ¿Todo el queso? Sí, a ver qué te voy a hacer Bueno, arrancamos Paso uno, a ver, de una vez yo te ayudo Sartén caliente con aceite, vamos a sellar nuestra carne Ajá Como pueden ver, es un New York o ribeye, le llamamos Esa es la parte de la costilla de él Ah, sí, se ve buenísimo Delicioso, sí Ese dale vos por si acaso brinca, ¿verdad? Sí ¿No voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sazonarlo con sal y pimienta de ambos lados Ah, mira, importante Yo cuando cocino carne siempre uso la sal gruesa Sal gruesa, es mucho mejor ¿Cómo se le dice? Sal marina Sal marina, así es Sí, ¿verdad? Más sabor Sí, y lo juntamos Este es un sazonador steak Lleva sal de ajo, la sal gruesa y pimienta ¡Ala, qué rico! Es una mezcla, entonces ya sazonamos ¡Mmm! Y empezamos primero con la grasa Que es lo más rico, ahora antes de lo que vamos a hacer es ponerlo de lado de la grasa Ah, yo pensé que deberías dejar caer así una vez No, no, no De este lado, oye, el sonido A ver Igual, si lo hacen en la parrilla Igual, tiene que estar el gordito de ambos de la carne Sí, sellarlo primero y luego de ambos lados ¡Ala, deja el sonido! ¡Qué rico huele ya! Delicioso A mí me gusta termio medio Medio Que tenga los jugos Igual, la verdad igual Una carne seca para mí no No Entonces aquí lo vamos a medio cocinar del lado de la grasa ¡Qué rico huele! Delis Es rapidito Aquí tenemos igual una tenaza cualquier cosa Y aquí Ya vamos a poner por acá Cuidado ahí Está caliente, cuidado No, no, no hay problema Bueno Aquí ya tenemos ya nuestra carne De quemarse, no Va a ser un dedo Con salsa de crema Bueno, lo que se cocina la carne Le vamos a dar unos 5 minutos de cada lado Ya Para que sea un termio medio ¿Sí? Bueno Tenemos de aquí a nuestra sartén caliente Vamos a incorporarle un toquecito de mantequilla Margarina Aquí sí te puedo ayudar Sí Perfecto Ahora se brinca, ¿no? No, no hay problema Por favor La cucharita Y vamos a echar el puerro y el ajo ¿Puerro y ajo? Sí Bueno, ahí vas Lo que le va a dar el toque de sabor El puerro Y el ajo ¿Y el ajo no puede faltar en las comidas? No Lo que hablábamos A la misma cocina Yo el ajo Yo soy fanático del ajo y la cebolla Yo también Vamos a tener un buen sistema circulatorio Te doy por acá si quieres que más fácil con esto, ¿verdad? Muy bien, eso En fin Excelente Bueno Carriazo De un lado tal vez vamos a poner el tocino Que se empiece a freír también Ah, qué rico huele todo esto No, sí es La verdad que este platillo es delicioso, fácil Y lo pueden hacer en el día de la madre Queda súper bien Bueno, ya saben Para el próximo miércoles Sí, ¿verdad? Miércoles cabe el día de la madre El día de la madre, sí Miren qué rico Bueno, y tenemos varias sorpresas también Para las mamis Aquí en Vía de la Mañana Pues esta receta Yo sé que va a quedar súper Ah, de hecho, mirá Le mando un saludo a tu mamá Que tengo el gusto de conocer ahí a tu mamá, Héctor Ah, sí Ahí le mandamos el saludo a Laseño Sí Cocina Pero no se mete mucho a la cocina Ahí además que todo come Vaya, me ha visto bueno Que me oiga Pero para eso sos chef, hombre Ahora te toca a vos cocinarle Sí Bueno, ahora mira Si querés Mientras entonces Pásanos cinco minutos ahí Para sellar la carne Mientras también yo voy aquí Haciendo lo del ajo Y el tocino ¿Dónde está Julio? ¿Vos sabiste dónde está Julio o no? Sí, no lo he visto Vamos a ver Para, vamos, vamos Julio Julio de León ¿Dónde estás? Hola, hola ¿Cómo les va? Aquí mirá Cocinando rico Cocinando rico ¿Y vos dónde estás? Que están cocinando un lombito Ahí me guardan un poco Que yo quiero llegar Pero la verdad es que Lo que sí no voy a poder yo es guardarles Bueno, mira Si no voy a poder yo es guardarles Las delicias que probamos aquí en el mercado, hombre Miren, les presento a un amigo Que acabo de conocer Pues ya, pero ya no hicimos amigos ¿Verdad, Wilson? ¿Cómo estás? Yo bien Buenos días, jóvenes ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están allá en cabina? Mucho gusto saludarle a ustedes Para mí es un gusto Estar los paisanos acá en el mercado central Saludos a todos Saludos a todos allá en el norte En todo el país de Guatemala ¿Verdad? Y también pues Tengo familiares en los Estados Unidos ¿También están viendo? También están viendo Pues aquí estoy en el mercado central Yo me llamo Wilson Del mercado típico Surtidor a las gradas Estamos para servirle Cualquier producto que quiera Un regalito Un... Una... Algo para la boda Pues nosotros le preparamos Un... ¿Por qué no hacemos algo? Porque yo también quiero conocer su local Como usted nos está hablando de él Mire, aquí arrancamos En este punto del recorrido Wilson, tenemos Sin mucho Unos tres minutitos Para darle un recorrido A esta parte del mercado central ¿Le parece? Desde aquí Hasta llegar a echarnos un taquito Ahí está bien Claro que sí ¿Dónde estamos ahorita? Aquí estamos ubicados En la plaza Sagrario Tengo de la entrada del mercado A mano derecha Muy bien Y ahora bajamos para conocer su local Esta es la mera mera entrada Bueno, hay varias entradas al mercado Tengo la... Ahí tengo el rótulo Ahí en la pared Una vez se mira y típica surtidora Las gradas Local 2001 Vamos a ver ¿Y qué tipo de productos tiene usted aquí, Wilson? Porque veo que hay absolutamente de todo Desde mostacía, madera, telas, de todo Este es un famoso collar Grande, mire Y tengo así como este En piedras ¿Y dónde los hacen? Este viene de Santiago a Titlán Y allá los facturan Y que de hecho se... Los manufacturan Y de hecho se va A otras partes De... No solo a Guatemala Sino a otros países A otras partes del mundo Sí, claro ¿A qué otros países se va? Se va para Canadá Para Honduras Para Costa Rica Para Salvador Para todos lados Bueno, de Guatemala Para el mundo hertero El mercado de artesanías Pero también Yo quiero que usted... Mire, hagamos de caso Que yo no conozco el mercado Y usted me va a enseñar Esta parte de aquí abajo Esta parte es el localcito De mi tienda Y ahora este es de mi carnal De mi hermano Ah, aquí está su mero hermano Ah, de otro hermano Anda viajando Anda comprando productos De otro lado Bueno, bueno Aquí a donde... Aquí, ¿qué parte es la que conocemos Ahora que estamos bajando? Ajá Este es el área De sector de verduras Toda la parte de verduras Ajá, sí ¿Usted también viene aquí A hacer su mercado Cuando termina el trabajo? Sí, claro que sí Claro Ajá, sí Lleva las frutas Naranjas Para hacer jugo en la mañana Y uy ¿Qué me dice Los dulcitos típicos? Ahí están los dulces típicos Son... Hay de diferentes sabores Mire, qué sabroso Se ve ¿Cuál es su favorito? Casi todas Ajá Mire, mi favorito La verdad son unas cocadas Buenas, bueno Mira, ahí la gente De verdad que es algo Que hay que disfrutar Cuando alguien viene al mercado Tiene que disfrutar De los dulces típicos ¿O no? Sí, claro Claro que sí Ajá, así es ¿Y qué me dice De los comedores? ¿Cuál es su comedor favorito? Ah, eh... ¿De todos? Todos De todos Ajá, ajá De todos Ajá Mire, pero aquí cabal Nos venimos a topar Con las famosas Con Doña Mela Ahí estamos con Doña Mela Vamos a platicar Aquí un ratito ¿Cómo le va? ¿Cómo está Carmen? ¿Verdad? Para servirle Muy buenos días A la orden ¿Qué tal? ¿Cómo va el negocio? Gracias a Dios Ahí vamos poco a poco Poco a poco Pero ya veo que Desde hace rato Vienen poco a poco ¿Verdad? Sí, de hace rato Está muy silencio Desde hace rato ¿En serio? Pero yo hace un rato pasé Y me sorprendió ver Que a esta hora de la mañana Bueno, nueve y media Más o menos Y sí hay bastante gente Desde esta hora Digamos, lo que uno Estaría esperando Es que hasta la hora De almuerzo venga No, porque gracias a Dios Hay gente que viene A desayunar Ah, ¿y qué me ofrecería Desayuno? Mire, hay de todo Hay picado Hay picado con chicharrón Hay tiras Hay revolcado Hay chiles rellenos Dobladas Tacos Tostadas Si usted quiere Una sopatita a la vinagreta Un vuelta en huevo De todo Mire, y si yo quisiera Entrar a ayudarle A preparar algún platillo ¿Me deja entrar A la famosa Cocina doña Mela? Claro que sí A despachar Ah, no A cocinar A cocinar, ¿no? Porque eso es hasta A despachar ¿Y qué es lo más difícil De despachar? Eh, tal vez las tortillas De rábano con chicharrón Porque tiene que saberle La medida Vamos rapidito Véngase aquí rapidito Muchas gracias Don Wilson Dios lo bendiga Muchas gracias Vamos a ver Yo por aquí entro Y vamos a aprender En este mismo instante Cómo despachar Aquí en el mismo local Conocido de doña Mela Con las sobrinas Bueno, ustedes Ustedes que son hermanas Hermanos Sí Bueno, ¿desde qué hora Arrancan el negocio? Muy buenos días Acá estamos desde las Ocho y media de la mañana Allá para servirles a todos Ah, muy bien Muy bien Muchas gracias Mire, cómo no De hecho ya había desayunado Pero vengo acá Y hasta más Hombre, me da hambre Dígame, a ver ¿Cómo despacho entonces La tortillita con picado? Sí Véngase para acá Pone las dos tortillas Cómo no Estas recién hechas además Ajá Bueno A esto le ponen El picado de rábanos Cómo no Tiene que tantear Que no vaya Ni muy poquito Ni mucho Cómo no Porque si no Cuando la gente Se sirve su tortilla Se le riega todo Sí, entonces No tiene grasa Cómo no Y de ahí le ponen El pozole chicharón También tanteado ¿Vien? Ufa Esa es la Esa es lo que tiene que aprender Usted a tantear Cuánto va a echar Para que no se salga la tortita Y el guacamolito también También Este según el gusto Bueno ¿Sabe qué? Yo creo que en lugar De servirlo Mejor me lo como todo ¿Le parece? Sí Así que Y ahorita se lo pago No se preocupe Pero con esto Nosotros nos regresamos Allá al estudio Por supuesto Disfrutando de toda La artesanía De toda la deliciosa comida Que se puede Nosotros Bueno Que podemos disfrutar No solo el guatemalteco Sino que muchos turistas Aquí en el mercado central Así que Muchas gracias Para servirles Ya saben que estamos a la orden Muchísimas gracias Vamos de vuelta al estudio Compañeros Buen provechito Muchas gracias Julio Gracias Vamos a hacer el intercambio ¿Verdad Julio? Vamos a pasar las delicias Ahí del mercado Nosotros pasamos ahí Las delicias del chef Y ahí vamos Ahí le vamos a obrar su pedacito ¿Verdad? Y mi tamita Porque había un poco de todo A Wilson también Muchas gracias Ahí por hacernos el recorrido Donde no se podemos ir a comer Sino que podemos hacer Sí Ir a comprar bonitos detalles Y Ya todos sabemos Los buenos guatemaltecos Sabemos Así es Bueno Pedro ¿Cómo vamos ahí? Pues mira yo bien De hecho le agregamos El tosino Ajá Y luego los champiñones Exacto Aquí en este momento El vino tinto Que vamos a desgrasar Ah aquí Sí De hecho yo no sé Yo no podría ser chef Porque me como todo Mientras Julio estaba platicando Yo estaba picando Y comiéndome unas galletitas Que tenés por ahí Entonces bueno Qué rico va Bueno aquí vino tinto Estamos desgrasando Luego en este instante La crema De una también Vamos a echar la crema así Vienen que rico Y esta salsa va ahí encima De nuestra carne Ah Ahí está Ahí se la revuelvo ¿verdad? Sí Un toque de orégano seco Para aromatizar Orégano, tomillo, romero Lo que tengan en casa Sal y pimienta Huele bien Debo confesar Que ya tengo mis plantitas De albahaca Perfecto Ya tengo eso en mi casa Y huele súper rico Y aquí vamos a dejar Que se haga nuestra salsa Que espese un poquito Mira el color que va tomando Sí, hombre Y el vino huele Delicioso No, y este platillo Es tan rico Que lo prepara la carne Lo pones en el plato Preparas tu salsa Y encima Dejas caer toda la salsa Y solo vamos a flamear Vamos a flamear el queso Ah, sí Con la pistolita Que teniste por ahí ¿Verdad? Sí Vamos a hacerlo al final Para que ustedes vean en casa Y vos también aprendas Sí, porque ese estaba complicado Ese es como el año así Ese es de colección Ese flameador que tenés ¿O no? La verdad que no Se utiliza mucho en la cocina Ah, no, sí Pero yo he visto otros Que son como más modernos Ah, sí Va cambiando Va variando Ese es del 1900 Bueno, así que Seguimos Seguimos, si querés Mientras vemos La flameada Y va espesando también La salsita lista Para nuestra carne ¿Qué tal? Sigamos a un minuto informativo Realmente pues tenemos siempre Mucha información Aquí en Vía de la Mañana Así que Hay que aprovecharla Serias complicaciones de tránsito Se dieron sobre el kilómetro 35 De la ruta al Pacífico Esto debido a un accidente de bus Que dejó como saldo Dos personas fallecidas El conductor ya fue custodiado Y según los cuerpos de socorro Varias personas quedaron atrapadas En dicho vehículo Y esta mañana Vecinos de San Pedro y Ampuc Salieron a las calles A manifestar en demanda A la municipalidad Para que les provea De agua potable Los vecinos argumentan Que llevan 15 días Sin tener el servicio Investigadores de la Policía Nacional Civil Realizan dos allanamientos En la aldea La Prensa O Lopachiquimula Esto con el fin de realizar Órdenes de captura E incautar armas de fuego En el ámbito internacional Un agente de la Policía Del Estado Venezolano de Carabobo Falleció hoy Tras ser herido el miércoles Durante una manifestación Que se tornó violenta En esa entidad central Del país caribeño Así lo informó Autoridades del Ministerio Público Venezolano Y siempre en el ámbito internacional Una explosión doble En una nave Del polígono industrial El Huijar De Arganda Del Rey en Madrid Provocó un gran incendio Y una enorme columna de humo La cual se observaba Desde varios puntos de Madrid Y que dejó Al menos 15 personas heridas Tres de ellos En estado de gravedad Según informó La Comunidad de Madrid En sus diversas cuentas De Twitter Este fue nuestro breve informativo Regresamos con más De Viva la Mañana Bien, muchísimas gracias Entonces por la información Bastante puntual Y bueno, siempre que hay que estar Atento también Pues a las redes sociales De Guatevisión Para estar bien informados Y sobre todo también Pues de Viva La Noticia Así es ¿Cómo vamos Pedro Con la salsa? Pues mira, este Lomito en salsa De champiñones Gratinado Ya se hizo Sí, la verdad está muy buena Está rica Y es que ese punto de ajo Es medio diente Solo para darle sabor Hay que darle a Vero Hay que darle a Vero Se muere ganas Por probar Pero bueno Ahora el montaje Tiene lo más bonito A ver Vamos a poner una cama De albahaca fresca morada Para que me aromatice La carne Una camita Le vamos a poner encima La carne Con todo el juguito Eso lo rico A ver Y la salsa Por favor Pedro Te toca Híjole Eso sí Me da miedo El toque por encima Con todos los champiñones Eso lo rico Ay no Vamos a ver pues Si esto lo hago bien Voy con el paso a paso Una vez a ver qué pasa Cuidado, cuidado, cuidado Muy bien Es un reto ¿Está no? Un poquito más De este lado Ahí Sin miedo, sin miedo Excelente Perfecto Ay, Verónica Me fue nervioso Hombre Ahora Chale ¿Queso mozzarella? Y lo vamos a flamear Bueno, ahí está Mientras seguimos arreglando Ahí ese plato Y lo vas a Ah, pero la flamea Esperate Ah, esperamos Primero vamos a ver paso a paso Y lo hacemos la flamea así en vivo De todo color ¿Te parece? Vamos Bueno, paso a paso Ese segmento es presentado por Anabeli Calidad, tradición y experiencia Bueno, el paso a paso Este lomito que está muy rico A simple vista Y aparte que ya les digo Que ya lo probé un poquito Bueno, ahí va Para la salsa en un sartén caliente Ponemos a derretir la mantequilla Luego incorporamos el tocino picado Y dejamos dorar Incorporamos el ajo El puerro Y desgrasamos con el vino tinto Y dejamos que evapore Luego los champiñones frescos La crema El queso crema El perejil picado Y sazonamos Y listo Y por último Pues en un sartén con aceite Seguimos de ambos lados El lomito Sazonado hasta que este Este esté al término deseado Y cerrimos por encima Con la salsa cremosa De champiñones Y gratinamos Bueno, aquí la verdad Que lo hicimos justo Sí, pues rápido Lo hicimos los dos a la vez Ese segmento Fue presentado por Anabeli Calidad, tradición y experiencia ¿Qué decías Héctor? Que aquí es el término Medio a la carne Hay gente que lo usa Tres cuartos Bien cocido A mí medio Igual Que se sientan los jugos ¿Verdad? Bueno, ahí va ¿Qué su mozarella O mezcla de quesos? Lo que vamos a hacer Darle el color Como que está gratinado Vamos a gratinarle El quesito Con un flameador O bien Si no tuvieran esto en casa Lo pueden meter al horno A 175 grados Fahrenheit ¿Verdad? Horno precalentado Ah, la peronada Está en todo Mira que rico Y le da la presentación El doradito El crunch Me relaja ¿Me prestas esa Esa promedora? Dale A ver ¿Cómo es la cosa aquí? Entonces bueno Vamos tremendo Yo lo voy a hacer aquí Para mientras Mientras Vieron tiene un consejo importante Escuche Héctor Escuche Vamos a escuchar Importantísimo chicos Para ti Pedro Para Héctor Para todos los caballeros Y por qué no Las damas también Estamos hablando De todas las personas Que de repente Tienen problemas A la hora De repente de cepillarse Su cabello Se le cae Usted padece de caspa Bueno Acá tenemos Gracias a Diplona Este tónico capilar Que lo que hace Es justamente Bueno Brindándole a usted Todo lo que necesita Su cuero cabelludo Todas las vitaminas Toda la fórmula Especializada Que lo que evita Es bueno Rápidamente la caída Del cabello Normaliza La excesiva secreción De las glándulas sebáceas Y elimina La caspa Y el picor Sí señoras y señores Este tónico capilar Vitaminado Contiene una fórmula Que mantiene sano El cuero cabelludo Fomentando la circulación Sanguínea Combate bacterias Y microorganismos Así que usted Perfectamente puede utilizar Diplona Y le va a Bueno Cambiar completamente La vida Es la recomendación Que nosotros le tenemos acá Este tónico capilar Para que ya no haya Más pérdida de cabello No más caspa Y por supuesto Mucha salud capilar Vamos a una pequeña Pausa comercial Pero no se vaya Cuando regresemos El recreo Y mucho más En Viva la Mañana